Hola amigos de YouTube, aquí su amigo Crazy Video Gamer. Hace unos días hice un estudio en el que se demuestra con pruebas contundentes según esta publicación, que les voy a dejar el link en la descripción del video, que los CDs, los DVDs y demás se pudren por un hongo que los invade, es decir, los destruye completamente sin que tú puedas hacer nada al respecto. Esta publicación y estas imágenes que a mi parecer son un poquito amarillistas, tienen de los pelos de punta asustados y con el corazón en la mano a los coleccionistas que tienen lógicamente piezas de colección carísimas y por las cuales han pagado mucho dinero y pues tienen miedo de que les se pudran esos discos por los que han pagado tanto y queden completamente inservibles. Ahora bien, esta publicación, como les digo, las imágenes que muestran, que les invito a que la vean, está en inglés el artículo, pero pues pueden utilizar un traductor que aunque no sea completamente fiel el traductor, al menos te va a hacer una idea y pues si sabes inglés, te invito a que lo leas completamente. En la cual se muestran, como les digo, imágenes un poco fuertes para el ojo humano y te haces pensar, wow, ¿qué va a pasar? Mi colección, no puede ser, no quiero que se pudra en la fregada. Ahora, después de ver estas imágenes, después de leer los artículos, te voy a dar mi opinión personal. Estas imágenes que ves tú en esta publicación son completamente absurdas y completamente amarillistas. Yo, como coleccionista, te lo puedo decir. Yo, que tengo discos de hace más de 30 años, como por ejemplo uno de Panasonic 3DO, te lo puedo decir. Ahí en el video les estoy mostrando algunos discos que yo tengo en mi colección y se los estoy mostrando por todos los ángulos para que se den cuenta de que esto, al menos para mí, no existe. O tal vez sí exista, pero para discos que fueron expuestos mucho a la humedad. Yo tengo algunos juegos que fueron expuestos a la humedad porque estaban guardados en, no sé, en vitrinas o cerca del suelo y se abojaba la pared y generaba como humedad. Y entonces los discos los invadía como una capa de, no sé, de moho, se podría decir. Pero esos discos, incluso después ya de 15 años, que cuando los tuve por primera vez, en la actualidad los volví a ver y pues no ha avanzado para nada ese tipo de daño. Y aún así son completamente legibles. Es decir, se puede leer completamente la información. Pues lo pongo en la consola y se reproduce sin problemas. Esta noticia es completamente amarillista para mí. Tal vez sí tenga un precedente importante porque en las imágenes se muestra un disco podrido. Pero este disco estoy seguro que fue tratado de manera cruel. O sea, un coleccionista como tú, como yo, que estás viendo este video, jamás vas a almacenar, lógicamente, un disco en carpetas. Siempre van en sus cajitas, lógicamente, lejos de la humedad, lejos de la cocina. Debe de estar en un lugar completamente seco para que los hongos no lo invadan. Porque es lógico que si tú tienes tus discos, tus juegos o cualquier otra cosa cerca de humedad, los hongos van a invadir estas cosas. Pero eso no provoca que se pudran. Aunque tengan hongos los discos, como les digo, yo tengo algunos que son así, no se van a seguir podriendo, al menos en mi punto de vista. No sé qué pienses tú. ¿Qué te pareció? ¿Estás asustado? ¿No estás asustado? ¿Piensas que es amarillista? ¿Piensas que no es amarillista la noticia? Quiero saber tú qué piensas. Pero yo, en mi opinión personal, las imágenes mostradas en esta publicación simplemente levantaron las alarmas completamente en vano. Porque esto, para mí, no es completamente real o no es fiel a la realidad de lo que se están mostrando en las imágenes. Y pues también, por último, los discos copias, que no nos importan a nadie, creo que son los más propensos a que esto les pase. Porque aquí sí, yo tenía carpetas de discos piratas, por ejemplo, donde guardaba el Windows XP, donde guardaba el Windows 98. Y sí es verdad que los discos se están descomponiendo, pero no por hongos ni por nada, simplemente porque son de muy mala calidad. Son hechos por masa. Cuando tú tienes un artículo de colección original, el sello de garantía está asegurado. Y bien, amigos, nos vemos.